Ya no me agotarás la herida, todavía estaría implorándote, no me amargarás en la vida, pero ahora ya lo ves. Tú te fuiste eliminado, hoy mi mundo es tan feliz, es un mundo desdichado. Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. ¡Pero ahora ya lo ves! Tú te fuiste eliminado, hoy mi mundo está al revés, es un mundo desdichado. Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. ¡Gracias! ¡Gracias!